Buen día, mi nombre es Antonella D'Amelio, estoy cursando mi tercer año de la carrera Diseño de Interiores y realicé para la materia Tecnología 4 un proyecto integrador basado en el diseño de un co-working para la marca de café mundialmente conocida Nespresso. Este espacio fue diseñado en las oficinas de Madero Center en Puerto Madero para una cantidad de 14 personas encargadas del marketing de la campaña de reciclaje de Nespresso, que consiste en un sistema propio de recolección de las cápsulas de café para cuidar el medio ambiente en base a la creación de nuevos objetos de aluminio y donando el café sobrante a la Fundación Huerta Niño para una alimentación sustentable. En base a la información investigada se tomó para este proyecto el estilo de la biofilia, ya que acentuó el concepto sobre la importancia de la naturaleza como recurso para producir bienestar y obtener beneficios, como la motivación, estimulación, creatividad y reducción del estrés en los empleados, incrementando la productividad. Además se determinó una materialidad natural donde se ha utilizado la madera reciclada fabricada con residuos de la misma materia prima y plástico para generar conciencia ambiental y con detalles verdes para mejorar el humor, produciendo más vitalidad. En referencia al mobiliario se tuvo en cuenta la forma orgánica de las cápsulas y se experimentaron para el modelo principal diferentes transformaciones morfológicas en un módulo obtenido por el diseño de un portacápsulas. En este proceso se utilizó la rotación, la repetición y la unión por aristas hasta llegar al módulo final ubicado en el área de trabajo. En cuanto a la distribución del espacio se utilizaron diversos recursos para diferenciar un área de la otra. Los límites virtuales en el solado de la planta baja delimitaron la recepción, el baño, el área de descanso y el área de trabajo. Además el solado con colores diversos diferenciaron cada área respetando la gama de colores verde. En cuanto a la planta alta, se utilizaron como límites virtuales unas mamparas interactivas inspiradas en las cápsulas de café separando el área de descanso principal de la oficina privada. Se determinó que el cielo raso sea suspendido con placas de yeso marca Durlock para que no se visualice el sistema eléctrico y termomecánico provocando continuidad y unificación en los espacios. La iluminación general se diseñó con spots embutidos y apliques de pared aportando la iluminación principal al coworking. En cuanto a la iluminación puntual, se utilizaron diferentes colgantes para generar efectos en la recepción, áreas de descanso y área privada de reuniones. Sin embargo, los que jerarquizaron mi proyecto fueron las tiras LED, las cuales se colocaron tanto en el módulo principal como en el cielo raso ubicado sobre él, generando un reflejo en la planta baja como en la alta. La iluminación es fría buscando estimular a los usuarios, ayudando a la concentración en las actividades. Para que la iluminación tenga una correcta funcionalidad, se dividieron los circuitos de electricidad por áreas, los cuales se distribuyeron desde el tablero principal. Se tomaron en cuenta reglas generales como la utilización de una boca por 1,50 m de tira LED y que no se excedan las 15 bocas por circuito para evitar fallas. En cuanto a los tomacorrientes, se colocaron simples dobles y aptos para espacios húmedos, permitiendo la conexión de cualquier dispositivo o artefacto en todo el coworking. Se priorizó la colocación de los tomacorrientes de las mesas en el área de trabajo y la oficina, diseñando las conexiones por el solado para que suba hasta la mesa, buscando una conexión cómoda y sutil. Además, se diseñó la ubicación de las acometidas y cajas terminales del teléfono, el timbre y la televisión, adecuados a las necesidades del coworking. En cuanto a la climatización, se determinó un sistema centralizado de distribución del aire a través de conductos galvanizados instalados en el cielo raso suspendido, el cual posee como ventaja la rapidez y uniformidad de la climatización en todo el coworking. El aire se distribuye por un tendido llamado espina, ya que consta de una vía principal que se abre a las diferentes áreas del coworking y se colocó a un termostato moderno para la regulación de su temperatura. La unidad interior se ubicó en el baño y la unidad exterior en la terraza. Se utilizaron dos tipos de rejillas de retorno para graduar el aire y dos tipos de difusores, los cuales se ubicaron en el cielo raso suspendido y los muros. Se comprobó y verificó que este sistema no se superponga con ningún artefacto de iluminación y a su vez se calculó la cantidad de frigorías necesarias para abastecer por completo el espacio. Por último, se realizó el listado de tareas junto al cómputo y presupuesto del diseño, obteniendo una predicción monetaria singular y temporal, controlando y previendo fallas. Se estableció un presupuesto de 45 millones 93 mil 294 pesos, incluyendo el IVA, gastos indirectos y los honorarios profesionales. En conclusión, la intervención del coworking permite que los empleados de Nespresso accedan a un espacio donde el cuidado ambiental sea una prioridad, como así también disponer de un espacio creativo y agradable para su inspiración. Muchas gracias.